Mis felicitaciones y todo mi reconocimiento a las mujeres, madres de nuestro país, que se esmeran por sacar adelante a la familia y que tienen siempre en su corazón y en su mente la clara disposición y convicción de dar lo mejor de sí, para que sus hijos, que son nuestros hijos, tengan un México en el que los sueños mejores para todo el mundo se hagan realidad. Hoy estamos en plena campaña electoral para cambiar el rumbo de México, para que nuestros hijos tengan un mañana con felicidad, sin el temor de ser víctimas de la violencia, que vivan en paz y en armonía con la naturaleza. Ustedes, madres de familia, saben el papel fundamental que juegan, son la columna vertebral de la familia y de la sociedad. Ustedes saben bien que en el PRD encontrarán el compromiso de seguir trabajando para lograr la equidad de género, para que no haya discriminaciones por razón de sexo y que ustedes tengan plenos derechos con igualdad de oportunidades en todos los terrenos de la vida económica, social, política, al igual que los hombres. Nosotros en el PRD tenemos establecido el derecho de paridad en todos los cargos partidarios y en donde somos gobierno estamos trabajando para que en los cargos públicos, en los cargos de elección popular, este derecho sea reconocido, para que estén en igualdad de condiciones que los hombres. Y para que ustedes, mujeres, tengan la posibilidad de seguir desarrollando todas sus capacidades, como lo sabemos muy bien, yo lo he dicho en muchas ocasiones, ustedes son mejores como mujeres, como madres, que nosotros los hombres. Hoy en el país se contrastan el Distrito Federal y el Estado de México. En el Distrito Federal, donde Andrés Manuel López Obrador fue gobernante, puso en marcha este conjunto de programas sociales que tienen que ver con nuestra convicción de la equidad de género. Mientras que en el Estado de México tuvimos justamente lo contrario con alguien que, como Enrique Peña Nieto, fue gobernador y ahora quiere ser presidente de la República engañando a la gente. Tampoco podemos permitir que un gobierno panista que ha enlutado a decenas de miles de familias, cortando toda posibilidad de desarrollo de una vida luminosa para muchos hijos de ustedes, que un gobierno con esas características siga al frente de la responsabilidad en el gobierno de la República. Mi solidaridad con las madres que lloran a sus hijos y que claman justicia. Es el momento del cambio. Es el momento en que construyamos un México mejor para todos. Comprometanse ustedes con López Obrador, con nuestras candidatas, con nuestros candidatos y saquemos juntos adelante este México lleno de esperanzas, lleno de sueños que deben hacerse realidad y así tengamos el futuro que se merece todo mundo, todas las familias y especialmente nuestros hijos. ¡Vamos adelante! ¡Vamos a ganar como lo dice López Obrador! El mañana, el cambio verdadero, está en tus manos, en nuestras manos. López Obrador, con nuestras manos, en nuestras manos, en nuestras manos. López Obrador, con nuestras manos.